Venga de frente con él. Ángel, vámonos por eso, tened en cuenta el derecho a la caída, desde el suelo, hay que empezar a funcionar los dos costeros ya, ya esto ha empezado, moviéndolo bien arriba, todos por igual valiente. Ahí está, señores, los mojamos arriba y bajamos, hay que quedarse de puntillita, puntillita y abajo. Al frente, al izquierdo, venga de frente con él. Hay que tener en cuenta el derecho a la caída, el izquierdo, vijadito, sin llevarse. María. Vuelve para allá. Bueno, bueno, la misma, por poquito atrás, por el lado delante. Cebolla, eso va, lo vemos, lo vemos, lo vemos, lo vemos, lo vemos. Tengo con la mano que va normal. Que se vaya. Que vaya, con la chaquelo, si vienen con la primera mano que no hay. Ahí, ahí. , ¿Qué pasa aquí, puntillita? ¿Sí, cómo va, señores? ¡Gracias! 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 ¿Para atrás no llega? Sí. ¡Vamos a verlos todo por igual a la gente! ¡Venga de frente! 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 un pelo más de frente no pierde la intención de frente siempre eso es de frente un poco más un poco más ¡Vámonos! 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 Somos grandes, fíjate con el recorrido que tenemos, no flexionas tanto las piernas, nos quedamos arriba con él. ¡Vamos a verlos todos, polígua valiente! ¡Se sale poco a poco de frente! ¡Venga de frente! ¡Pum! ¡Más tranquila ahí atrás! Bueno niños, vamos allá, a la derecha la ande y la izquierda atrás, ¡no avanza! ¡Venga de frente! 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 ¡Nos quedamos arriba, eh! ¡Au! Si! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡Fuerte para arriba! ¡Vamos a ver los dos cuerdos a valientes! ¡Alto! ¡Más poco a poco! Seguimos aquí, José, ¿eh? ¡Avenzando nosotros! Vamos a ver qué backer. ¡amethelas, mamá! ¡Toma, neta, cualabo! ¡Fin rappelle aMsk gravar! ¡Na mismo roben la useless! ¡Vigamos, ven de llegar! ¡Mi profeta está ahí! ¡Ánimo! Bueno, vamos a perderlo, Juan. Bien, derecho. Un poquito de frente no perderlo. Venimos José aquí, ¿eh? Vamos a hacer bien. Un poquito más, menúes. Acordamos, acordamos. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito de frente no perderlo. Bueno, bueno. Bueno, venga de frente. ¡Pum! Hermano, mamá, vámonos. Vámonos creciendo ahí atrás. Que no se vaya para el interior. Arraiga, que arribita de la calle, ¿eh? Hay que avanzar un poquito más. Un poquito, ¿eh? Fuerte, parito. Cerramos arribita, pero, ¿eh? Dejamos los pelitos fuera. Vamos a ver los dos por igual, valiente. Cerramos arriba, ¿eh? ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!